¿Sabes qué? Nosotros tenemos dentro de todos nuestros medios de transporte vehicular, la locomoción colectiva y el biotren. FESUR hoy día tiene un sistema de transporte importante, donde nos ofrece la posibilidad de viajar a diario, de una manera cómoda, a la hora y sobre todo segura. Pero quien lleva esta enorme máquina es el conductor, el conductor del tren. Y quisimos nosotros a través de la siguiente nota mostrarte cómo es la experiencia de estar en la cabina. Normalmente no se puede ingresar, normalmente no se permite, pero desde FESUR nos dieron permiso para ingresar a esta cabina y poder conocer cómo es viajar en la parte delantera del tren. Queremos compartir esta nota contigo. Pon atención. Buenos días, mi nombre es Luis Pedrero, yo llevo 28 años en Ferrocarriles, soy el maquinista cierto de este tren que vamos a conducir desde Concepción hacia la ciudad de Coronel. En la cabina del tren se instala el maquinista, profesional en la conducción de este medio de transporte. Incluso antes de comenzar el recorrido, él ya está atento a cada uno de los detalles que comprenderá el viaje. Bueno, yo cuando me inicié como ayudante maquinista, cierto, yo dentro de mis funciones es tener conocimiento del equipo que yo estoy conduciendo, ya. Esa es la preparación que uno tiene, conocer el perfil de la vía, conocer la zona, el lugar donde uno está trabajando como maquinista. Uno como maquinista va atento, bueno, a las condiciones, cierto, de los cruces, ya sea vehiculares como peatonal. Siempre debe ir atento a que no un peatón no vaya a cruzar, cierto, en un cruce no autorizado. Llevan este complejo sistema de conducción y se responsabilizan por cada uno de los pasajeros que transportan, además de que cada horario se cumpla. Si ocurren situaciones ajenas a las maniobras del maquinista, saben qué hacer y qué protocolo seguir. Bueno, siempre debemos mantener el control como personal de tracción, el maquinista, el ayudante, así también como el asistente de viaje. Nosotros tenemos un área de comunicaciones que es control tráfico e informarle de todas las novedades que nosotros mantenemos, así también como a nuestra jefatura directa. Ahora, cuando tenemos nosotros los atropellos es lamentable para los familiares, cierto, y también para nosotros que nos toca, cierto, lo que es un accidente. Nuestras familias también sufren y mantienen el dolor. En el trayecto, y junto a Luis, nuestro maquinista, hemos detectado una grave irregularidad. Cruces no habilitados, creados de forma irresponsable, un acto que expone al peligro a toda la comunidad. La gente ha sacado las mallas, cierto, y nos hemos encontrado con consecuencias fatales de accidentes. Por eso es que uno le dice a los peatones o a los vecinos, cierto, que vienen en el sector, que por favor no hagan daño en sacar los confinamientos que son las mallas, porque es lamentable para nosotros que se vaya a producir un accidente en un lugar que no debería haber transitado personas por ese sector. El trabajo de la tripulación a bordo ha sido fundamental para concluir el recorrido, del cual hemos conocido detalles impensados cuando vamos como pasajeros, porque esta vez compartimos la visión del maquinista. Bueno, era lo que queríamos mostrarte, poder conocer el trabajo del maquinista, el maquinista del tren que evidentemente es parte un poco de esta experiencia de viajar a través de los trenes de Fesur. Nosotros, obviamente, siempre respetando lo que significa para ellos, muchas veces largas jornadas, pero también con la experiencia, con muchas veces los nervios a cero, frente a lo que ellos tienen que enfrentar. Bien, son ya las 10 de la mañana con 34 minutos.